documentando se convierte en la sala de cine de documentalistas peruanos a través de la televisión digital terrestre exhibiremos cortos y mediometrajes que hayan trabajado el subgénero documental de cultura y naturaleza documentando es un programa producido para la señal de tv norte líderes en el norte del perú documentando se transmitirá todos los sábados con repetición los días domingos en el horario de las 6 pm en sus estaciones canal 21 chiclayo canal 30 piura canal 12 sechura canal 39 cajamarca y canal 13 en chachapoyas documentando no te lo pierdas de vista producido por capas realizadora audiovisual